Inquebrantable. El destino y la casualidad hicieron un complot para que la conociera. Ella de otro mundo, y yo un inmigrante en dos mundos, era. Más importancia no le dio a mi procedencia. Los colores y acentos para ella no tenían importancia. Quise verla, pero las fronteras se rehusaron. Golpeaba a mil, pero renovada cual rocesarón. El destino se encargó de hacerla sufrir desde el primer momento en que vio la luz. En mil sufrimiento, ella sin temor alguno, cargó su cruz. La vida acomplejada no la dejaría en paz, quitándole a su padre. Pero el cielo tranquilo no estaría, pues de allá arriba, como ella fue adoptada por el padre. Padre que se convertiría en su única audiencia cada vez que sus melodías salían del instrumento de su corazón. Conocer y llevar el mensaje hacia las naciones era su misión. Cuando en aquel momento la enfermedad tocó a su puerta, su estómago se negó a recibir alimentos. Sus oídos no querían escuchar más. Su cuerpo le pedía gritos que parara, mas su espíritu no comprendía. Su alma llamó a su cuerpo para que se levantara. Pero no le hizo caso, quedándose de forma inerte. Pero no, ella más que la enfermedad era fuerte. A la que ama mi alma en el hospital quedó presa. El pronóstico la visitó, dándole las noticias de su final. Pero más tarde, el pronóstico mismo conocería la decisión celestial. El temor tomó su ticket de avión y visitó al inmigrante en dos mundos. Mundo que se le derrumbaba, pues se le había negado escuchar la voz de su mexicana preferido. El tiempo parecía estancado en el espacio, no se había ido, mientras ella luchaba por sobrevivir cada segundo, a la vez que la desesperanza la llamaba desde el inframundo. Ella estaba ahí, tan serena, tan fuerte, y a la vez tan débil, tan dulce, pues la vida, con su acidez, no había sido capaz de amargar su viveza, mientras que a mí la ausencia de su voz me mataba cada instante. Pero el Padre me daría fuerzas de forma constante, porque me hizo entender que mi Marta no era común, era una guerrera, una leona, ella era inquebrantable.